Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí el día de la luna